Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos con mi compañero Arturo García, quien se encuentra en Periférico Oriente y el Eje 5. Adelante, Arturo, ¿cuál es tu reporte? Gracias Horacio. Bueno, nos hemos aslado justamente a esta zona oriente de la capital. Periférico Oriente, como bien lo apuntas, esquina con el Eje 5 Sur, donde se mantiene un bloqueo por parte de estas personas que se ubican en ese instante y que pueden ver en sus pantallas. Son cerca de 500 personas las cuales fueron desalojadas de un predio en la zona de Gelatao. Se están manifestando el día de hoy, pero vaya problemas viales que están ocasionando estas personas, puesto que ambas arterias están completamente cerradas a esta que es una hora pico y de la cual este cruce es uno de los más concurridos a esta hora. Así que en ese instante están comenzando a llegar ya el cuerpo de granaderos justamente a este lugar para tratar de hacer las negociaciones pertinentes con todas esas personas. Como pueden observar, tienen algunas pancartas, pero también portan algunos palos justamente con las cuales están justamente lanzando consignas en este instante. Se encuentran muy molestos y esperan que las autoridades le respondan a sus peticiones. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta esta situación. Si usted nos está observando en casa, reiteramos, es la zona oriente de la capital, el cruce del anillo periférico y el Eje 5 Sur, donde está completamente cerrado y en este instante va a haber problemas viales durante los siguientes minutos. Así que el reporte que tenemos, seguimos por supuesto muy al tanto de la situación aquí en la zona oriente de la capital. Horacio. Muchísimas gracias por tu reporte, Arturo. Buenos días. Buenos días. Agradecimientos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!